Bienvenidos a Encuentros Cinesa Home Stage en colaboración con SCAC. Seguro que has disfrutado en nuestras salas cinesa de películas como Super López, Spanish Movie o Tres Bodas de Más. Sí, ¿no? Yo también. Bueno, pues estas tres películas están dirigidas por Javier Ruiz Caldera. Es director de cine y hoy tenemos el placer de charlar un ratito en Encuentros Cinesa con él. Vamos a hablar de cine, así que quédate. Muy buenas Javier, encantado. Igualmente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este confinamiento? Pues igual que todo el mundo, me imagino, aquí en casa. Bien, buenos días mejores, días peores, igual. Bueno, es todo un placer hablar contigo. Soy muy fan de la comedia española, soy muy fan de Tres Bodas de Más y el otro día cuando nos comentaron desde SCAC que ibas a ser el próximo invitado me puso muy contento saber que ibas a ser tú porque ya te digo, me he reído un montón con las películas Spanish Movie, con Tres Bodas de Más, con Super López, también con Dani Rovira, así que es todo un placer. En estos Encuentros Cinesa el objetivo que tenemos es hablar de cine, profundizar un poquito más de lo que habitualmente lo solemos hacer. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es que me cuentes cómo ha evolucionado en cuanto a la dirección de cine, el cine español en los últimos años. Bueno, es una pregunta complicada de contestar así, ¿no?, de una evolución desde el punto de vista de la dirección. Yo creo que sí lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde la aparición de escuelas de cine, al menos en Barcelona, es que ha habido una evolución técnica brutal, ¿no? Ha habido, ahora los directores están muy preparados a nivel técnico. O sea, más allá, no creo que haya habido una evolución especial en términos de autoría o de historias que contar. De hecho, alguno podría considerar que la evolución ha ido peor, ¿no?, de las historias que se contaban antes ahora. Y yo no estoy de acuerdo porque es verdad que hay historias de todo tipo. Creo que sigue habiendo esa corriente de autoría y de historias comprometidas, pero lo que sí que ha habido una evolución increíble es técnicamente, ¿no?, y que con el presupuesto que tenemos aquí en España, que, como sabemos todos, es limitado e incomparable con otros países, ya ni siquiera hablar de Estados Unidos, que es ya otro universo, pero con el presupuesto que tenemos nosotros, a veces hacemos películas que no están tan alejadas técnicamente. Y eso es algo que cuando viajas con tus películas en el extranjero, los productores lo primero que te preguntan es con cuánto dinero lo has hecho. Y cuando le dices la cifra, al principio se creen que estás bromeando. Así que creo que ha habido una evolución técnica que tiene que ver... Y tenemos que agradecer mucho a las escuelas de cine que han puesto muchos medios para enseñarnos a dirigir, ¿no? A la hora de dirigir una película, el otro día lo hablaba con tu compañera de SCAC, con Marta, le decía, bueno, pero sí, todos sabemos lo que es un director, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, pero quiero que profundicemos un poco más y que me cuentes cuáles son las fases a la hora de dirigir una película. O sea, las fases hablando de forma muy sencilla, para que todos lo entendamos. Bueno, yo creo que son un poco las mismas para todos, aunque unas más diferentes. Yo soy un director, por ejemplo, que no escribe guiones. Entonces, me salto esa farragosa fase que puede durar años de encontrar la historia, escribirla, claro, porque yo estoy hablando del trabajo de director, que es lo que me considero, no guionista. Entonces, el trabajo de director, en mi caso, voy a hablar de mi caso, pero creo que es bastante parecido a todos. Lo primero es conseguir un guión que te involucre a nivel lo suficiente como para querer dirigir esa película. En mi caso, yo me paso el año leyendo guiones para ver cuál podría ser el elegido, no sé, pero al menos el adecuado. Y una vez he escogido el guión, que normalmente ya me viene con una productora, o sea, que a veces incluso está más o menos armado el producto, o sea, a veces solo necesitan a un director, o a veces me llevo un guión a partir de un amigo y soy yo el que va con ese guión o productor a ofrecérselo. Una vez he escogido el guión, pues entra la fase de, por un lado, empieza la producción, que de eso yo no me encargo, de cómo se encuentra el dinero para hacerle, yo me encargo más de reescribir el guión para hacer lo mío, un poco con el guionista o con los guionistas. Yo reescribo con él para aportar ideas o llevarlo a eso que se puede llamar mi sensibilidad. Y una vez en paralelo puedes ir haciendo el casting, siempre hablando con los productores, para encontrar el casting adecuado. Hay nombres que le suenan muy bien a los productores y otros que te suenan mejor a ti, entonces hay que encontrar el equilibrio. Yo hasta ahora siempre ha sido un proceso muy agradable y nunca ha habido imposiciones. He hecho seis películas y siempre estoy muy contento con el casting que he tenido. Pero siempre intentas hacer un equilibrio entre caras más o menos conocidas y también aportaciones más frescas y novedosas. Luego, con el casting, luego entras a localizar, empiezas a localizar, ves los sitios que te puedes grabar y que le dan la estética a la película. Por ejemplo, en el caso de Tres Godas de Más, pues justo a veces son circunstancias tan curiosas como acá en hacer mi primera hija y yo vivo en Casteldefels y tuve la genial idea de rodar toda la película en Casteldefels. Y le dan ese punto marítimo. Es verdad que más allá de la circunstancia de estar al lado de casa, es verdad que le iba bien al personaje porque se dedicaba a la investigación marina, con langostas, tenía un novio que era surfero y teníamos aquí al lado playa y un ambiente que me gustaba mucho. Yo soy mucho de rodar en los sitios que conozco. El Bach de Obregat, he rodado en Hospitalet, Gabá, Vila de Cans, Casteldefels, Barcelona, que lógicamente he vivido durante mucho tiempo. Y luego pues ya entras ya en la vorágine y la espiral del rodaje. Después de localizar y tal, tienes el casting, las localizaciones, pues la parte más, posiblemente la más intensa y no sé si la más importante y la más agotadora, que es el rodaje, donde ahí es lanzar el dardo a la diana a ver si aciertas, todo lo que habías decidido y todo lo que te habías preparado a veces sale mejor, a veces sale peor. Tienes que improvisar muchas cosas. A mí me encanta esa fase, pero me deja agotado. Y luego llega la fase que más disfruto realmente, que es la del montaje. Yo en la escuela de cine estudié montaje y a mí es la parte donde más me gusta porque es relajada. Ya no te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana, sino a una hora prudente como a las 8 o 9. Vas a ir con el montador, te enfrentas al material rodado, hablamos de cine, de cómo queda mejor, reconstruyes la película, la reescribes de alguna manera, sacas de lo que has rodado la mejor película posible. Ahí entra de nuevo el productor mucho a darte tu opinión sobre cómo podría ser, ideas, necesitas gente que vea la película también para que tú te hagas unidad porque hay que reconocer y creo que el director que diga lo contrario o miente o es un inconsciente de que uno puede llegar a perder la perspectiva después de tanto tiempo y llegar tan agotado después de rodar. Yo al menos necesito, yo sí necesito opiniones externas. Le enseño la película desde amigos anónimos que no tienen que ver con el cine con compañeros de profesión. Lo he contado más de una vez y él también, por ejemplo, Bayona, J. Bayona, que somos muy amigos. Siempre nos enseñamos las películas en este proceso. Yo le enseñé Super López y yo le enseñé por la mañana me acuerdo un día Super López y él por la tarde le enseñó Parque Jurásico aún sin acabar con los promes hechos. No se puede comparar de presupuesto, pero bueno. No está nada mal el intercambio. Sí, sí. Un día de lo más entretenido. Sí, sí. Yo dije la mía primero porque si no después de Parque Jurásico... Depende de gustos, depende de gustos. Bueno, a nivel técnico menos. Me estabas comentando pues todo este proceso, ¿no? Desde la primera fase hasta prácticamente la última, de media. Sé que hay unas películas que tardan más, otras que tardan menos, pero desde esa primera fase donde dices me voy a leer un guión hasta que ese guión realmente luego se convierta en película, ¿de media cuánto tiempo suele pasar? ¿Cuántos meses o cuánto...? Eso es incalculable en el sentido que depende del guión. Puede haber un guión que le entregas a un productor y lo lee y dice hay que hacerla y encuentra el hueco o guiones que pueden rodar durante cinco años. O sea, Super López es un proyecto que llevamos, por ejemplo, casi ocho años yendo y viniendo. De repente caía oías que otro director estaba haciendo Super López o iba a... Luego volvió a mí y aprovechamos pero por ejemplo Tres Bodas de Más sí que fue un guión que me lo mandaron, me encantó y dije quiero hacer esta película y a los nueve meses estábamos rodando. O sea, que eso no debe... Lo que sí es más estándar es la duración de la preproducción y el rodaje. Que si, por ejemplo, un rodaje que también hay más largos y más cortos, yo tengo una media de ocho semanas, he tenido rodajes de siete y he tenido rodajes de once semanas. Pero pongamos, si son ocho semanas de rodaje, son ocho semanas de antes de preproducción. O sea, preproduce durante... El mismo tiempo que dura el rodaje lo tiras para adelante y es la preproducción con una oficina, con el equipo involucrado, arte, vestuario, casting, ocho semanas, luego están las ocho semanas de rodaje y luego tienes como ocho semanas de montaje. Eso sería como... O sea, lo que dura el rodaje que es lo base de todo, pues por delante y por detrás tienes la misma cantidad de semanas para la preproducción y para el montaje. Más o menos. Luego quedaría sonido, efectos, que eso va en paralelo o depende de la prisa. Pero así como de preproducción y montaje, ese calendario suele ser bastante habitual. ¿Cuál dirías que es tu toque personal a la hora de hacer cine? Bueno, pues esto lo tendrían que decir otros, ¿no? No lo sé. Es complicado, ¿eh? Hablar de uno mismo. Bueno, yo... te puedo hablar por lo que... Luego, es curioso porque luego vas leyendo cosas que hablan y sí que... Y a base de... Ya llevo pues seis pelis y ya puedo intentar ver de... 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 el estilo, ¿no? O sea, siempre estás a la búsqueda. Yo lo que sí que busco en cada película es hacer una película completamente diferente. De hecho, comedias, casi todo. Bueno, la última no lo es exactamente la que no se ha estrenado, que se llama Mal Nacidos. Se ha estrenado, supongo que cuando pase todo esto del coronavirus. Sí que... Sí que busco una... Que hacer películas que no se hayan hecho antes. O sea, Spanish Movie fue la primera spoof de películas de parodia. Promoción fantasma mezclada de instituto con fantasmas, con comedia... con comedia... Promoción... Tres bodas de más, aunque para que una comedia romántica convencional, en ese momento no era tan habitual poner a una chica como protagonista absoluta de... de la comedia. Eso me llamó mucho la atención, ¿eh? Del guión. O sea, no es algo que yo genere, es algo que cuando yo leo guiones me llama la atención algo que no se ha hecho. Y la... Super López no se había hecho, lógicamente. Y ahora he hecho una de zombies en la guerra civil que no lo he visto nunca. Y eso a mí me llama mucho la atención. Entonces siempre quiero que, no sé si en serie personal, pero al menos que mis películas sean algo fresco y nuevo. Me puede salir mejor o peor, pero algo que no se haya hecho. Y luego sí que he detectado y es algo que he leído más que... Yo veo que... Que lo que sí cojo es un esquema muy americano de películas americanas, de comedia romántica americana, comedia de fantasmas, película de acción, comedia de acción como Anacleto, y las hago... Las españolizo de alguna manera. Les paso por el filtro castizo, cosa que me hace mucha gracia. Y, o sea, porque lo que no hago es hacer una película a la americana. Eso no me interesa especialmente. Lo que sí me interesa es coger un género americano y colocarlo aquí, ¿no? En el barrio Obregat, si puede ser, aquí, cerca de casa. Eso me genera mucha gracia. Me gusta mucho, pues, Anacleto, un agente secreto, pues cómo lo colocas aquí en España, ¿no? Con la crisis, con los problemas de presupuesto, pues, tal, ¿no? Eso me gusta mucho y es algo que he visto que han valorado también cuando vas a... por festivales en el extranjero. Les hace mucha gracia cómo cogen este género y lo ven desde el prisma español, ¿no? Supongo que, que al final, tantas semanas grabando, tantas semanas con guiones, tantas semanas de postproducción y demás, hace que pases muchos momentos con compañeros tuyos, ¿no? Cuéntanos, si te acuerdas, de alguna anécdota así graciosa que haya pasado en algún momento de todas esas fases que me contabas antes. Bueno, ahí pasa, claro, es un trabajo muy intenso y son muchas horas, como has dicho, y si pasan cosas, muchas de las horas no se pueden contar, ¿no? Porque las... Esto es como gran hermano, ¿no? Todo se magnifica. Hay una hora donde ya... Sí, y no se puede. Pero sí me han pasado cosas, cosas... O sea, de hecho, los mejores rodajes son los que no pasa nada. Luego, en la promoción se agradecen mucho cuando te preguntan, cuéntame una anécdota y siempre tiras de alguna. Pero lo mejor es que no pase nunca nada. Que empiece el día, ruedes lo que tenías previsto, acaba el día y digas, no ha pasado nada, nada, ni siquiera nada divertido. O sea, ha ido todo seguro. Esos son los mejores rodajes. Pero es imposible. Yo recuerdo, ya que has nombrado tres dudas de más, tres dudas de más, hay toda una boda que se hacía en la playa, que le hicimos aquí entre Castelldefels y Sitges, como una boda ibicenca, imitando como si fuera una cala de Ibiza, con Paco León de novio y tal. Pues, tal y como empezamos a rodar el primer día, rodamos un plano, que empezamos por la noche, y empezaron a caer unas gotas, y empezó a llover una tormenta. Rodamos un plano, con todo el decorado, arena traída, en camiones para hacer la playa, porque era una discoteca, en realidad, porque todo decorado, globos, o sea, una playa chulísima. Cayó una tormenta que no solo destruyó el decorado, sino que nos encerró en el sitio, porque era una cala que estaba aislada, y la tormenta hizo que hubo una riada, nos bloquease, y tuvimos que pasar prácticamente toda la noche allí. Había, hasta que hubo, o había una chica embarazada, que nos empezamos a asustar, llamamos a la policía, y nos tuvo que sacar a la policía, con, a través de un campo de golf, rompiendo las vallas, o sea, por la noche, a las cuatro o cinco de la mañana, sacando, para, para, porque no había manera de salir físicamente ahí, porque había una riada. Estuvimos, claro, los dos días siguientes, ya no podíamos entrar al set, porque ya estaba inundado, y aparte es que la riada seguía, y la policía nos sacó, pero, porque era una emergencia, lo que nos iba a hacer es volvernos a entrar, aparte que el hombre del campo de golf, puso una demanda y todo, pero como teníamos a la policía a nuestro lado, no pasó nada. Y, claro, estuvimos como tres días sin rodar, que eso es lo peor que puede pasar, no, dos días sin rodar, lo peor que puede pasar, y tuvieron que reconstruir el decorado otra vez, a la semana siguiente, y cosas que pasan, y haciéndolo la peli, como, haciendo parches, pero, son las cosas que luego en la peli, dices, no, ah, este es el plano que rodé, justo antes de que se destruyese el decorado, y es el único, luego todo, oh, pasan cosas muchas divertidas, la visita a Leslie Nielsen en Spanish Movie, por ejemplo, fue maravillosa, todo el mundo quería aparecer con él, Carlos Sareces, Alex de la Iglesia, me acuerdo que vino a visitarle, y aproveché para meterle la película, que, como condición, si vienes a verlo, te saca un cameo, y ahí está, bueno, pasan muchas cosas, nada. Vamos a pasar al bloque Cinesero, son cuatro preguntas, yo las divido en dos, ¿vale? Vamos a comparar el punto de vista profesional, con el punto de vista personal, ¿vale? La primera pregunta es que me digas, ¿qué películas te han marcado, a nivel profesional, y qué otra película te ha marcado, a nivel personal? Bueno, es difícil, separar, porque en esta profesión, no sé si qué te habrán dicho los otros, pero se mezcla mucho lo profesional, lo personal en general, o sea, mis amigos son a veces, mis compañeros de trabajo, o sea, que también con los gustos, y de lo que marca, o sea, pero por ejemplo, a nivel profesional, sí me marcó mucho, yo creo que el Día de la Bestia, creo que los de mi generación, y estaba pensando entre varias, pero vamos a tirar por lo patrio, pero el Día de la Bestia, creo que a todos los cineastas de mi generación, de este país, nos marcó en un sentido, de que veíamos un cine, aparte de divertido, maravilloso, técnicamente muy bien hecho, y un cine que no habíamos visto nunca, y que decíamos, pero esto se puede hacer, se puede hacer, y encima, es popular, tiene un éxito brutal, cuenta cosas, o sea, yo fui a la película que la fui a ver recién, y dije, yo quiero hacer películas así, y sobre todo técnicamente, o sea, que estaba muy bien, con una influencia del cómic, y americanas evidentes, pero a la vez pasas por el filtro de aquí, la verdad es que sí que me marcó mucho, como el cine a las delgues en general, pero esa película me marcó mucho, y fue como una revelación. ¿Y a nivel personal? Pues a nivel personal, pues te diría, es que claro, también cambia, no sabría decirte, son muchas, y son como, claro, las películas que has ido a ver, en determinados momentos, sí que, por ejemplo, hay una que, pero no la, ¿hablas de verlas en cine, o verlas en general? De verlas en general. Bueno, hay una que es Bienvenido Mr. Chance, que recuerdo de Everlife, y el personaje me encantó, y era, fue como decir, también, es que es una mezcla de, o sea, me emocioné mucho con el personaje, que era un tipo al que todo el mundo consideraba, que tenía un problema mental, pero llega prácticamente a presidente de Estados Unidos, y me hizo, muchísima gracia, y a la vez me emocionó, entonces, eso es algo que me ha marcado mucho, en ese sentido, donde un cine que emocione, pero que te haga reír, la mezcla de géneros, y es personal, pero también es profesional, es lo que me gustaría hacer algún día, o sea, como te digo, es difícil separarlo, pero hay tantas, hay tantas películas, que he dicho, una que he vuelto a ver recientemente, ¿no? Pero, yo creo que, cuando estos encuentros cinesa, desde casa, caben, nos tenemos que hacer todos una lista, de toda la gente que ha pasado por encuentros cinesa de SCAC, todas las películas que nos han ido diciendo, y hacer como un recordatorio de todas, con una especie de playlist, pero de películas, vamos a pasar con la segunda parte, de este bloque cinesero, vamos a volver a comparar, ese punto de vista profesional, con ese punto de vista personal, ¿qué crees que apunta una película en formato cine, a nivel profesional, y a nivel personal? Bueno, aquí sí que, también la mezcla se da, pero, puedo ver una diferencia, sí que a nivel profesional, o sea, tú cuando estás trabajando, y por ejemplo, que ahora estoy en plena postproducción de sonido, tanto de la serie que he hecho, con Humberto Romero, para Movistar, Mira lo que has hecho, que es para la tele, como, sobre todo, para la película Mal Nacidos, que estoy preparando para todo, o sea, estás meses trabajando el sonido, la imagen, con la idea de verla proyectada, en un cine, el tamaño, yo creo que el tamaño, y es verdad que seguramente muchos en casa tengan, una tele grande, y un equipo de sonido, pero, a nivel profesional, yo creo que también, sobre todo yo que hago comedias, noto mucho que esa proyección, la compartes, con el público, y algo de que una película en casa, yo creo que, es muy difícil que te rías tanto, como cuando vas al cine, y cuando vas a ver una comedia, yo creo que, el hecho de compartir, la experiencia, y hablo de comedia, pero también creo que el cine de terror, también hay algo de la sala, que te metes, de no estar en tu casa, que en casa estás protegido, que hay algo que potencia, la ver las películas, o el cine de autor, pero hablo de gran, el cine de autor, también creo que se valora más en casa, yo hay películas, que tengo que ver en cine, y me encantan el cine, pero las intento ver en casa, y no puedo, porque, es otro ritmo, el hecho de estar en una sala, saber que no lo puedo parar, saber que no puedo interrumpirla, me coloca en un lugar, que creo que las películas, tienen un valor especial, por verlas así, a mí es esencial, de la experiencia personal, de ir en cine, y es que es, la liturgia de todo el proceso, que es, el ir, salir de casa, el viaje hasta el cine, con mi, yo solo, o con mi pareja, o con mis amigos, el prepararnos la película, que vamos a ver, el verla, salir, salir del cine, y el todo el proyecto, de comentarla después, o sea, eso, para mí es esencial, es algo que en casa, reconozcamos, no se hace, o no se hace con esa intensidad, no se hace con ese, el estar por la casa, ir a tomar algo, o ir a cenar, comentando la peli, creo que es todo el paquete, que engloba la experiencia, de ir al cine, que es incomparable. Totalmente, totalmente de acuerdo, al 100%, o sea, al 100%, yo creo que al final, tanto a nivel profesional, me has dicho, una experiencia, como a nivel personal, lo mismo, y al final todo es, es el mismo paquete, la experiencia de poder ir al cine, y las ganas que yo creo que todos tenemos, de volver a ir al cine, porque ya llevamos un tiempo sin ir, por favor, si hay gente que dice que, tiene necesidad de ir al gimnasio, o necesita tal, yo personalmente, ya es algo personal, necesito ir al cine, o sea, es mi manera de evadirme, mi manera de, de desconectar, y tal, y es como alimento, y realmente, estoy sufriendo, o sea, veo cine en casa, que de alguna manera tal, pero yo necesito la experiencia de ir al cine, como, a nivel físico, y lo, y además, es verdad. Pues, cuando todo esto pase, estás más que invitado, a que te vengas a conocer las nuevas salas de Cinesa. Vamos a pasar ya a la ultimísima parte, de este encuentro Cinesa desde casa, hay mucha gente que nos ve, y como decía antes, hay mucha gente que nos ve, que son profesionales, hay otros que están estudiando, para llegar algún día a ser director, o a ser guionista, o a ser, etcétera, y hay mucha otra gente como yo, que ve por entretenimiento, por aprender más curiosidades, y demás. Cuéntame, ¿algún consejo que darías a alguien, que realmente se quiera dedicar a ello? A mí, yo, me cuesta dar consejos, porque he oído tantos, y, que no servían para nada. Sobre todo, desconfiaría de alguien, que te diga, lo que hay que hacer, para ser director de cine, en general. O sea, sí que hay cosas que ayudan, o sea, ir a una escuela de cine, te puede ayudar, porque, pero no porque te vayan a enseñar a ser director de cine, sino porque te dan el material para que tú encuentres tu vocación, conoces gente que quiere lo mismo que tú, estudiantes, o sea, yo que no tenía a ningún contacto, ni nadie de mi familia se dedicaba, allí encontré a mi familia en el mundo del cine. Y eso me ayudó mucho, y son la gente con la que trabajo, ¿no? Los compañeros. Y luego, si hay alguna recomendación que me atrevería a decir, pero porque veo que todos los que nos dedicamos al cine, al menos los directores, tenemos, es que vemos mucho cine. Y cuando digo cine, digo películas, no digo series, que también. O sea, pero, porque veo algunos, muchos estudiantes que me preguntan, o quiero hacer cine, o algún chico, ¿y qué películas has visto? Y a lo mejor llevan dos años y ver películas, que se ven todas las series, y está muy bien, a mí me encantan, pero, si quieres ser director de cine, el cine es como, las películas son las películas, y las series es otra cosa. O sea, sí que recomendaría ver mucho cine, verlo en cine a veces, o sea, verlo en casa, porque el cine no te va a ser suficiente, pero ir al cine, vivir las veces, ver mucho el cine, ver clásicos, y leer, y leer, y leer mucha novela, leer, leer, creo que es una condición indispensable prácticamente para ser director de cine, creo que leer y ver películas, es lo mínimo, ¿no? Pues ha sido todo un placer, Javier. Igualmente. Un placer de los grandes, el tener de aquí, el poder saber mucho más de cine, yo creo que a través de estos encuentros cinesa, tanto yo, que hablo con vosotros, como la gente que nos ve, pues puede aprender un montón de cosas sobre este mundillo, y lo he dicho, ha sido todo un placer, espero que nos veamos muy pronto en el cine, y que nos conozcamos, que vivamos esa experiencia también. Por favor, que sea cuanto antes, muchas gracias, un placer igualmente. Un abrazo. Un abrazo. A la vez, chao. Y hasta aquí este nuevo encuentro cinesa desde casa, ya sabes que hemos estado hablando con el director de cine, Javier Ruiz Caldera, y yo me despido de ti hasta el próximo lunes con el mismo mensaje de la semana anterior, que ya queda menos, que ya queda menos para volver a abrazarnos, que ya queda menos para volver a disfrutar con los nuestros, que ya queda menos para volver a disfrutar de nuestra sala cinesa, y sí, que lo estamos consiguiendo. ¡Gracias!